Arturo Vidal, baja el resto de la temporada. El Bayern Múnich informó que el chileno no volverá a jugar esta campaña tras su operación. Ya es oficial, Arturo Vidal no jugará contra el Real Madrid las semifinales de la Champions League. El Bayern Múnich informó que el jugador chileno fue operado de la rodilla derecha el lunes en Augsburgo por el Dr. Ulrich Buenisch. En este procedimiento, se eliminó el cuerpo libre articular previamente diagnosticado. Además, la raíz posterior del menisco externo, dañada por el cuerpo libre articular, fue recolocada quirúrgicamente. Arturo Vidal será baja para el resto de la temporada. Se acaban así los rumores de una posible participación de Arturo Vidal en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Champions en el Santiago Bernabéu.